De regreso en España por unos días, la princesa Leonor ha causado sensación en su última aparición tras su vuelta. La hija mayor de los reyes Felipe y Leticia no ha querido perderse su cita ineludible con los premios Princesa de Asturias que arrancaban la noche de este jueves con el tradicional concierto celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo. Leonor pasará así unos en casa en los que aprovechará para celebrar su próximo cumpleaños, 16 años, el día 31 de octubre. Un reencuentro muy esperado, sobre todo por la infanta Sofía, quien no ha podido contener su felicidad al ver a su hermana de nuevo. La estancia en Gales está suponiendo toda una aventura para la princesa, quien aseguraba este mismo jueves a los medios que se sentía muy bien con la experiencia. Sin embargo, la comida es el detalle que la joven querría cambiar sobre si estancia en el centro inglés. Pero ¿dónde va a comer mejor que en España? Es imposible, aseguraba el rey Felipe a la salida del citado concierto a los periodistas de El Comercio. Y es verdad que ningún lugar como en casa, pero la andadura de Leonor en el extranjero supone un gran salto formativo para ella, que sigue los pasos de su padre y otras futuras reinas de Europa, como Elizabeth de Bélgica. El WC Atlantic College de Gales comprende un programa académico enfocado en materias de ciencias y letras, y otorga gran importancia a las actividades creativas como el teatro o la música, así como al deporte y las tareas de voluntariado. El WC Atlantic College de Gales